La decisión que ha tomado el peronismo de Córdoba y sus aliados en esta coalición de Hacemos por Córdoba que viene de ganar la elección provincial con el apoyo prácticamente en números redondos de 6 de cada 10 cordobeses a través de su órgano máximo que es el Congreso del Partido Justicialista, muchos de los que estamos aquí presentes participamos de él encabezados por el gobernador Schiaretti con la presencia de estos o algunos de estos funcionarios o de estos compañeros a los que usted hace referencia y allí se tomó una decisión, la decisión es ir con la lista corta y liberar el voto al tramo presidencial no solamente a los compañeros sino al resto de los cordobeses al menos desde nuestra propuesta por lo tanto esas declaraciones que son dos o tres son y ellos mismos lo han aclarado son a título personal y ninguna de ellas contradice la decisión del partido que es la de apoyar a la lista corta me parece que debe haber en términos electorales una preocupación mayor y que tiene que ver con qué es lo que están pensando aquellos que pretenden representar a los cordobeses respecto de los desafíos que tiene el país todos a quienes aquí estamos en lo que respecta al departamento de Río Cuarto como otros compañeros en los demás departamentos y como a nivel provincial todos los niveles de organización de nuestra fuerza territorialmente hablando con nuestros diputados nacionales a la cabeza, con nuestro departamento ejecutivo provincial a la cabeza con los fundamentalmente la presencia de más de 280 intendentes que en cada uno de sus territorios va a militar la boleta corta y por supuesto va a liberar en cada uno de ellos el tramo presidencial como así lo hemos definido en eso es en donde estamos concentrados y allí es donde concentramos también nuestra expectativa de poder estar suplantando digamos a los dos legisladores nacionales, dos diputados nacionales que terminan su período entre ellos quien está aquí a mi lado, la diputada nacional Adriana Nazario en el mes de diciembre ese es nuestro objetivo, en eso estamos concentrados, sabemos que esto depende de un trabajo militante pero el peronismo de Córdoba y sus aliados en Hacemos por Córdoba tenemos, creemos, la suficiente fuerza, la suficiente convicción para trasladar el mensaje central de la razón por la que hemos tomado esta decisión que es la defensa de los intereses de Córdoba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!